Creo que la clave para no morir en el intento y quedarte asfixiado antes de llegar a la meta es seleccionar bien a quién te estás dirigiendo. Al principio, cuando careces de experiencia, dices, bueno, pues me voy a comprar la guía del referente, ahí me viene un buen listado de business angels, ya está, ya lo tengo hecho, me pongo a escribir a todos como un loco y alguno caerá, como si fuese un embudo, un funnel en el que a cuantos más coges, pues al final acabas convirtiendo. Joder, pues creo que eso no es una buena estrategia aquí porque al final la capacidad que tienes para ir trabajando en el embudo es limitada, estás tú, tú solo y tienes un tiempo muy limitado para conseguir cerrar. Entonces, yo la recomendación que daría, de hecho acabo de escribir justamente un artículo en LinkedIn sobre cómo levantamos nuestra ronda de inversión. De hecho, invito a la gente a que, si me quiere agregar a LinkedIn, pues puede ver ahí ese artículo. Lo pondremos en la descripción del vídeo para que la gente lo pueda ver. Yo diría, segmenta bien a quién te estás dirigiendo. Estúdiate antes a los inversores a los que quieres llegar. O sea, no escribas, no te molestes en escribir a un inversor que sabes que quizás está buscando proyectos, no sé, igual tú eres un proyecto de comida y él solo invierte en proyectos de salud. Pues no te molestes en escribirle o no escribas a un inversor que solo invierte con tickets de un millón de euros cuando tú estás en una primera ronda, en una fase semilla. Entonces, el encontrar, el entender bien qué busca el inversor es clave. Y una vez ya te has hecho tu filtro y te has seleccionado a tus inversores, pues entonces, trabájalos bien, trabájalos bien. Y esto es una relación, yo digo, a largo plazo, ¿no? Tener un primer contacto cuanto antes, agrégalos a LinkedIn, que te vean lo que haces en LinkedIn, genera confianza hacia ellos. Y así es un poco como a nosotros nos han ido las cosas, ¿no? ¿Cuánto duró al final la ronda? ¿Cuánto tardasteis desde que empezasteis a...? Pues la campaña de crowdfunding era de dos meses, pero nosotros cerramos prácticamente en un mes. En un mes teníamos ya el 80% y, bueno, lo único que sí que es cierto que yo en el mes de febrero de 2020 empiezo a trabajarlo, empiezo a trabajar la ronda. Pero fíjate tú que no cerramos algo pues hasta octubre, noviembre. Sí, sí. O sea que... Por comentar a la gente que está un poco en ese punto que muchas veces, eso, que la gente se pone a buscar dinero y se cree que en un mes lo va a tener y más de una empresa, lo que digo muchas veces, ha gripado por el camino porque se ha dilatado ese deal flow, por así decirlo, ¿no? Y las rondas son largas, o sea que al final... Sin duda, cuatro meses de media. Cuatro meses de media es lo que tarda una startup en conseguir financiación. O sea que habrá empresas que tarden ocho meses y habrá algunas porque tarden dos, no lo sé.